Ya tomo como el habano, mi salsa baila sin vida Está malo cual falle, pero conéctate compay Conéctate a Cere, pa' ponerte en talla Conéctate a Cere, pa' ponerte en talla Venga con el montuno, mi mecánica no falla Conéctate a Cere, pa' ponerte en talla Conéctate, nene, pero conéctate pa' que estés en talla Conéctate a Cere, pa' ponerte en talla Vengo paso a pasito, construyendo una muralla ¡Agua! ¡Manolo! ¡Que esa grosura! ¿Tú sabes quién llegó? ¡La cubanísima! ¡Móntate en el palo de las cosas!